La posible lista de invitados de la boda Rosalía, desde Belén Esteban a las Cardassian. Rosalía y Raúl Alejandro han anunciado su compromiso de la manera más original posible, en el videoclip de su nueva canción. Beso. La boda se espera que sea el acontecimiento del año, y la lista de invitados se espera que sea de lo más variopinta. Teniendo en cuenta las amistades de la pareja, algunas de ellas internacionales, se puede juntar en la ceremonia la creme de la creme. La lista de invitados de la boda de Rosalía y Raúl Alejandro seguro que no dejará a nadie indiferente. Y es que la pareja tiene amistades por todo el mundo y de lo más variado. Desde Belén Esteban hasta Georgina Rodríguez, incluso las Cardassian. Por el momento se rumorea que algunos de los asistentes a la ceremonia más esperada del año podrían ser ibaillanos. El famoso streamer que fue el primero que les entrevistó en este último proyecto juntos. Incluso llegó a preguntarles por la boda antes de que nadie supiera que estaban comprometidos y ha llegado a bromear por Twitter acerca de su invitación. Belén Esteban tampoco puede faltar al enlace de Rosalía y Raúl Alejandro, la colaboradora de Sálvame mantiene una gran amistad con la cantante y no se pierde ninguno de sus conciertos en España. Tampoco puede faltar la pequeña de las Cardassian, Kylie Jenner, con la que aparte de compartir maquillador, se les ha podido ver infinidad de veces juntas en Estados Unidos. Desde que la mujer de Cristiano Ronaldo conoció a Rosalía en uno de sus conciertos de Madrid y coincidieron también en los Grammy latinos. Georgina Rodríguez habla de la cantante como lo mejor que hay en España, aparte del jamón ibérico. Diego Ibáñez, el vocalista del grupo Carolina Durante, es la pareja de la hermana de la estilista de la catalana, por lo que es otro de los posibles invitados a la boda. También lo es Romeo Santos, el cual trabajó con la cantante en una de las bachatas más exitosas del año. Otro de los artistas que colaboró con Rosalía, e incluso con Raúl Alejandro, y que también tiene muchos números de ser uno de los invitados Spicin y Janel. El dúo revgaetonero con los que les une una gran amistad. Dua Lipa también ha demostrado en numerosas ocasiones el aprecio que tiene a la catalana y es otra de las invitadas internacionales que resuena con fuerza. Raúl Alejandro y Rosalía llevan juntos tres años de relación y son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Ambos han realizado un EP titulado R en el cual colaboran juntos en tres de las canciones. Un tema por cada año de su noviazgo y con la guina del pastel que ha revolucionado a los seguidores de la pareja, apareciendo en una de las canciones la cantante con un anillo de compromiso con piedras blancas llorando, en una grabación hecha con un móvil. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.